Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de Hipnosis Introspectiva Terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es lunes 28 de octubre del año 2024. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajaba como ingeniero de sistemas, pues ya no trabajo mucho por cuestiones de salud. Por eso me solicito, digamoslo así. Pero me dedico a muchas cosas. Estoy muy... ¿cómo decirlo? Me gusta hacer muy diferentes actividades. Estudié ingeniero de sistemas, he trabajado algún tiempo, pero pues digamos que la salud no me lo ha permitido desempeñar del todo por cuestiones del estómago, porque no me permite, digamos, tener un trabajo continuo por eso mismo y por otras cosas que me han pasado. Entonces me dedico también al campo, me gusta mucho el deporte, montar bici, trotar, crossfit... Entonces no tiene problemas de estómago, le gusta el deporte, trotar. Sí. Sí, pero es que precisamente no he podido tener tanto, tanto disponibilidad para lo que me gusta, porque no puedo, digamos, madrugar hacer deporte, porque me toca siempre tomarme mi tiempo para poder evacuar el cuerpo, o a veces me da maluquera, entonces no puedo salir, no puedo trabajar, digamos, en una empresa temprano, ir a trabajar como antes solía hacerlo a veces, por temporadas si podía, a veces no, entonces me tocaba sentirme un poco. Y me toca siempre madrugar a veces mucho para comer algo, esperar para que mi cuerpo haga la digestión, para poder ir a trabajar, porque a veces iba a trabajar o en el transcurso del trayecto del viaje, me tocaba devolverme para la casa porque el estómago no me lo permitía. Y eso sí ha sido desde muy pequeño, incluso para estudiar... Bueno, espere, pues yo termino de escribir, que me faltó preguntar cómo llama tu papá. Ok. Jorge Vázquez. ¿Está viva? Sí, señor. ¿Tu mamá? Margarita Garzón. ¿También vive? Sí, señor. ¿Tú vives con quién? Eh, aquí en la finca con mis padres. Y yo, pues, en la misma finca, pero tengo mi espacio independiente. ¿Tienes hermanos? Sí, señor. Dos hermanos, una hermana y una hermana. ¿Tienes alguna relación, algún noviazgo? Eh, ahorita no, ahorita no tengo pareja. O sea, ya sé, justamente cuando terminó la pandemia, casi más o menos estaba terminando, pues la pareja que tenía se fue a su ciudad de origen, entonces terminamos la relación. Y desde ahí no, 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 no he tenido como la... Tampoco he buscado como la... El empeño de buscar una relación, pues, porque me enfoqué en la salud. Eh, durante mucho tiempo es un problema de cara a mi salud, para estar bien, porque, pues, si debo avanzar y avanzar con el tiempo, pues, se puede agravar esto de los malestares que se me han presentado. ¿Cómo se llama la persona de la relación? Eh, ¿la novia o cómo así? Pues, la persona con la que estuviste relacionado. Ah, antes se llamaba Laura. ¿Cuánto estuviste con Laura? Vivimos como un año de noviazgo. No, tampoco mucho, pero sí. ¿Y en qué consisten los problemas del estómago? Eh, más que todo, ahorita último se ha empeorado, pero toda la vida he sufrido como de muchos gases. Eh, me daba, a veces, soltura. Eh, digamos que estoy normal y eso que te dan las ganas de ir o sí o sí al baño, me tocaba coger un taxi o algo y corra para, para la casa o tratar de encontrar un lugar y a veces no se podía, entonces era dolor terrible. Y desde muy pequeñito mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, siempre me han llevado a urgencias al médico cuando era pequeñito, por el estómago. Eh, y cuando viajo ha sido también muy, muy complicado porque, no sé si por cuestiones de, de cambio de, de temperaturas o de, o de la comida, se me, me afecta mucho en la digestión. Yo viajo o viajaba mucho en bicicleta y también cuando viajaba en bicicleta, hacia travesías, eh, se me presentaban muchos problemas de ese tipo y me tocaba parar donde fuera y no podía, nunca pude competir por eso mismo porque estaba tratando de entrenar o algo y se me presentaban los problemas digestivos y tenía que parar o suspender, entonces era difícil. Pero nunca fuiste a que te hicieran exámenes de la flora intestinal. Claro, sí, fui, me decían antes, los médicos no sé si, no, es que usted tiene un metabolismo muy rápido y es normal, no le pare bolas, cambié la alimentación y ya, pero ya insistí, insistí tanto que fui al médico y me hicieron exámenes, eh, supuestamente que tenía la microbiota alborotada, entonces me daban antibióticos, eh, me decían que era la helicobacter y me dieron también muchos antibióticos, pero seguía el problema, entonces pues yo les preguntaba que si podía comprar algo aparte, si el seguro no me daba la, digamos así, eh, la farmacéutica no me daban, eh, entonces yo lo compraba aparte, he comprado enzimas, probióticos, preciosos, cambié mi alimentación totalmente, cambié mi alimentación, en un tiempo traté de, me enteré por lo vegetariano y fue peor, me afectó más, me enfermé más, entonces empecé a tener una dieta más carnívora, mejoré un poco, pero, entonces eso me condicionó a tener, eh, ya más problemas en la, en el colon, y, entonces empecé a, de nuevo ir al médico, y eso también me generó que esos, eh, químicos de, de las farmacéuticas me hicieran daños para otra cosa, me hicieron daños también entonces para las articulaciones, me duelen los codos, me ha dado mucho acné en la espalda, a veces en la piel me dan alergias en esta parte de la nariz, entonces me toca estar usando cremas, antimicóticas, y, y eso ha sido como constante. Bueno. ¿Qué más vas a buscar hoy? ¿Hay tristezas? Eh, eh, pues, de aquí va, que no he podido, tener una vida como normal, pues, lógicamente que es como que frustración por no poder hacer lo que a uno le gusta, ¿no? El deporte para mí ha sido siempre toda la vida desde muy pequeño. He tenido, mmm, bueno, lo otro que nací con algo congénito en mis ojos es que mis pupilas no son redondas, sino son como oblicuas, como la lágrima, como una gota, pero invertida. Entonces, nací con esa condición y eso no me permite en el día ver muy bien porque atrapa mucha luz en mis ojos y, y me enceguece mucho. Entonces, tengo que estar usando gafas oscuras y eso desde muy pequeño siempre así se quedó molesto. No me permite, mmm, pues, manejar moto o carro, pues, por cuestiones de seguridad. Eh, bicicleta sí, pero, pues, porque uno va agachado y puedo mirar el pavimento, pero, pues, en carretera es complicado. Mmm, no soy muy sociable, pues, desde muy pequeño. No me han gustado las multitudes. Eh, al parecer, nos estaban haciendo un estudio pequeño, pero se suspendió porque en ese tiempo se decía que era como Asperger, pero después decían que no, que era más como atención. Eh, entonces, pues, estos dicen que es un autismo leve, bueno, cosas así que han dicho, pero nunca han dado como un resultado final, digamoslo así. Listo. ¿Hay miedos? Cuando era pequeño, pues, me asustaban mucho. Eh, sombras, veía sombras, escuchaba voces, hasta que una vez, como alrededor de los catorce, quince años, ya me cansé, entonces, como que los enfrenté, y dejaron de acercarme, pero sí los percibo más alejados. Yo he visto las sombras, ya no me afectan físicamente, porque antes me sacaban hasta de la cama, pero sí los percibo en la lejanía, por decirlo así. Aunque a veces he tenido ciertas presencias, no sé si entre sueños, me despierto y logro percibirlas, no sé si son, eh, molestando o algo así, pero sí las he percibido más, más cerca. Pero muy rara vez, ya no como cuando era pequeño. Listo. ¿Hay enojos, rabias, resentimientos? más, eh, pues, debido a los problemas de, de salud, sí, se siente uno como con esa, eh, como con ese impedimento de poder querer hacer lo que uno quisiera hacer, como con los amigos, poder salir y compartir, porque pues, no puedo comer en la calle, no puedo salir a un restaurante, no puedo comer lo que los demás comen, entonces, eh, todo eso, por salud, como que lo limita a uno, ¿no? Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Eh, un tío, que era, pues, muy cercano, murió, hace como unos, tres años, creo yo. ¿Cómo llama? David. ¿El hermano de quién? De mi mamá. Justamente, cuando él murió, que ya que recuerdo, no, eh, esta noche, se me presentó, yo estaba meditando, me gusta meditar, estaba como normalito, relajado, en mi cama, sentado, más o menos, y, me recuerdo que se me presentó un ser que me abrazó, me asustó, pero, en ese, momento, no sabía que era, o quién era, pero, solo, se me transmitió, porque ni siquiera me lo doy con la palabra, sino como con el pensamiento, eh, tranquilo, para todo, la respuesta, este, el amor, y se fue, no supe quién era realmente, creí que era mi tío, pero, pues, siempre he tenido la duda, pero, sí, fue justamente cuando falleció, la noche, la noche, después de que falleció. Y así, pues, mi abuelo, murió cuando, yo era muy pequeño, viajaba con él, en el monte, en el campo, y, pero, salió, hace mucho tiempo. ¿Y cómo llame el abuelo? Lubín. Materno. ¿Lubín? Lubín, sí, señor. Listo. ¿Quién mal murió, además del tío y el abuelo? Cuando era joven, recién terminé el colegio, murió un amigo, se, se, se quitó la vida, no pude hablar con él, precisamente, fue a visitarme, unos días antes, y, pero, precisamente, yo estaba ocupado, no pude charlar con él, pero, si, se, eso me marcó, tal vez un poco, porque, justo, tal vez quería hablar algo, muy personal, y, y a los tres días, creo que él se suicidó. ¿Cómo llama? Pero no pude, en, Sergio Renato, Sergio Renato Parra, me acuerdo, amigo del colegio. Listo, entonces, cierra los ojos, que va a ser un ensayo. ¿Puedo voltear un poco la cámara ahí? Lo que usted quiera, usted es el dueño de su cámara, usted es el dueño de su videógrafo, lo que quiera. Listo, ahí está bien, sí. Sí, ahí está bien. Vamos a comenzar, con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración, psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos, y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas, y me lo dices. Si eras niño o grande, triste o miedo, ¿el tío David? ¿O el abuelo Lubín? Uno, dos, tres, si eras de día o de noche. ¿Con quién estabas? Con mi abuelo. Estoy con mi abuelo. ¿Y qué están haciendo? Estamos caminando en el monte. Vamos de vuelta hacia la casa de una hermana de él. Yo le quiero preguntar algo al abuelo. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuelo Lubín, aprovecho esta comunicación para hacerle una pregunta que acostumbro. ¿Su nieto es inteligente o es tonto? Es inteligente. Dígaselo. A su nieto le gusta escuchar eso, dígaselo. Es inteligente. Y además de inteligente, ¿tiene bonitos sentimientos? Sí. ¿Se siente usted orgulloso de su nieto? Sí. Dígaselo, abuelo, dígaselo. Es juicioso. Usted es muy imprépido. Tiene buenas destrezas. Abuelo, usted conoce a su nieto más que yo. Lo vio nacer. Lo acompañó en el campo. Compartió tiempo con él. ¿Qué consejo le da usted hoy a su nieto? Que confíe más en él. Que siga así de tranquilo. Que... Que siga en su camino interior. Quien sabe por dónde debe seguir. Eso, dígaselo. Dónde. Recuerde que... Que su camino es interior. El camino de la vida es... Solo... Una experiencia. Una experiencia más. Que sean... Momentos buenos o malos. Son pasajes... Importantes... Hacia adentro. Hacia... La verdad... El verdadero camino de la vida. La experiencia. Su nieto tenía... Unas poquitas dificultades... De salud estomacal. De digestión. Sí. ¿Qué estaba causando su abuelo? Como algo muy antiguo. Parece que... Que... Energías... Muy viejas... Lo... Aún no condicionan. O sea, abuelo... Que eso viene de una vida pasada. Sí. Te afecta mucho... En esta experiencia. Abuelo... Tiene que... Que sanar. Entonces vamos hasta allá, abuelo. Retrocedamos en el tiempo... A esa vida anterior que lo afectó. Si fue en el planeta Tierra... O en otro planeta. Si allí... Era hombre o era mujer. Entonces, abuelo... Devolvámonos en el tiempo. Como... 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 Como muchas nubes. Como... Como muy... Un ambiente muy... Como de niebla. Muy frío. Un lugar... Un lugar... Diferente a... Al de ahora. Como... Es como en el... Como la Tierra... Pero mucho más antes de... Esta humanidad. Época muy antigua. Fue frío. La comida era muy... Muy difícil. Se comía con muchos problemas de salud, la comida tenía muchos, como decirlo, estaba muy contaminada. Se casaban animales enfermos, los seres vivos vivían como arriba, no en la llanura, sino en lugares muy altos, porque había como inundaciones, mucha lluvia. ¿Y cómo eran los seres en esa época? Vivían andrajosos, con más instintivos, vivían escondidos, con miedo, y buscaban la comida de lo que encontraban, vegetaciones, como musgo, comían, hasta insectos, de lo que podían alimentarse, muy pocos seres humanos. Eran muy primitivos. ¿Y tú qué apariencia física tenías allí? Sí, era muy niño, era muy niño y yo creo que solamente estaba mi progenitora, los dos. Ella trataba de cuidarme, pero era muy, ella era muy animal, por decirlo así. Era muy primitiva y yo era un poco más consciente. Entonces, sabía que si comía muchas de esas cosas, mi salud o mi vida sería muy corta. Ella era joven también. ¿Ustedes tenían algún lenguaje de comunicación allí? No, era muy instintivo, era muy de mostrar con las manos, boca, como decirlo, como sonidos de la laringe, de la boca. No había un lenguaje como tal, como nosotros. Ya. Pero yo comprendía más. Yo era, yo cambiaba más el lío y yo estaba agachada, que faltaba mucho. Y cuando enfermabas, ¿cuál era el procedimiento para sanar? Comer hojas, comer musgo. El agua era muy difícil, pero ella no comprendía. Ella tomaba agua del piso, pero yo trataba de ir hacia arriba los árboles. Allá las plantas guardaban agua, pero ella no comprendía. era muy... Tenía miedo de algo arriba, no sé qué había arriba. Algo le daba miedo. Tampoco bajaba al valle a buscar comida, porque también tenía miedo. Ella se lo pensaba como en las montañas. Ya. Y cuando ella te hablaba a ti, ¿cómo lo hacía? Mostrándome con la mano que la hiciera, o que comiera. Y ella, al parecer, como que sufría mucho. Ya. Ya. Ella no sabía qué hacer. Pero yo la observaba mucho. Yo desde pequeño la observaba y la comprendía más que lo que ella me comprendía, pero era para protegerla a ella también, porque a ella no le importaba comer lo que fuera. Ya. Ahora avanza un poco en el tiempo, a cuando sea el mayor, y dime qué sucede. Ella enfermó. Yo la cuidaba. La tenía que dejar escondida, tapada para traerle comida. Ella tenía un palo o algo así como una lanza. Y tenía que bajar al río a buscar comida. Pero era lejos. Y uno se podía lastimar o caer. A veces no se veía casi nada para poder caminar. Entonces era muy complicado. Era bastante difícil descender y más que todo subir, porque a veces la lluvia quitaba los caminos. Y se perdía por donde uno tenía que llegar. Ya. ¿Y había otros seres humanos por ahí cerca o no? No, muy pocos. Parece que hubo una catástrofe o algo. Quedaron muy pocos vivos. No sé si no lo comprendo. Pero a veces se veían oleadas a cadáveres a lo lejano. Algo tuvo que haber pasado, pero no supe bien qué fue. Muy bien. Seguramente fue alguna catástrofe. Muy bien. Ahora avanza más en el tiempo. Sí. Como que me fui de ese lugar. No pude volver. Obviamente, el ser que me tuvo, que me dio la vida, falleció. Seguramente nunca lo supe. No pude volver. Parece que las lluvias no me dejaron volver. Pero ya se fue hace mucho tiempo. Muy bien. Viajé a otro lugar un poco más cálido. Y ya habían otros como yo. Pero también eran primitivos. Eran muy primitivos. Territoriales. El miedo abundaba por todos los lugares. ¿Ustedes tenían barba? Sí. Mucho pelo. Pero en la cara. Los hombres, las mujeres, el cabello largo. Y se tapaban con lo que encontraban. Más que todo pieles o hojas. O hojas. Muy bien. Ahora vamos al final de esa vida. Al momento en el que ya termina. Había mucha agua. Y barro. Mucho barro. Estaba muy lastimado desde mucho tiempo atrás. Habían como infecciones. Sangre. Sangre tanto para vomitar como para evacuar. Y las pies. Caminaba con dificultad. Habían animales que acechaban. Y uno tenía que esconderse. Te desprendiste. Te desprendiste fácil de ese cuerpo. Sí, pero no fue fácil. Fueron varios. Fue mucho tiempo sufriendo. Fue mucho tiempo. Meses, tal vez. Fue mucho tiempo, pero sí logré ya descansar. Ya. Después de todo eso. Después de que te desprendiste ese cuerpo, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue ese proceso? Después de que el cuerpo descansó, estuve algún periodo como ahí cerca. No sé por qué. No sé qué me retuvo en esos lugares. Creo que fue como culpa de no haber podido. Puedo encontrar a quien me cuidaba. Muy bien. ¿Fuiste alguna luz? No recuerdo ese periodo. Estuve ahí mucho tiempo. Había seres. O no seres físicos, sino había como entidades que que enambulaban, tratando de esconder como a las otras que fallecían. Y yo no me dejé. Estuve siempre hacia las montañas. Estuve viendo donde había luz y donde no había oscuridad. Pero esas sombras y esos seres siempre estuvieron siempre en existir en la tierra. Desde esa dimensión en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a Rodney en la vida actual? Que hay que ser muy fuertes. La vida es difícil, pero de eso se trata venir a esta vida, para aprender, para fortalecernos, para no obligarnos ante muchas personas, seres, energías que quieren aprovecharse, echarse de los estados negativos de cada uno. Siempre hay que prevalecer en lo bonito, en lo bueno. Las cosas que fortalecen y que ayudan a los demás. El cuerpo, el costal con huesos de Rodney, presentaba algunas, poquitas, pero presentaba dificultades estomacales, malestares. ¿Qué estaba causando eso? Parásitos, miedos. Muchos miedos. Miedos a qué? Miedos. Miedos a la soledad que se presentaba, por la ausencia de esta persona que la acompañó. Miedo a tanta soledad. Casi no había ni animales. Era muy difícil ver a veces animales, que era lo que a él le gustaba. A él le gustaba que se sentía bien cuando había animales que él podía encontrar. Él cuidaba, pero la naturaleza era tan adversa que le arrebataba lo poco que él cuidaba. Entonces le generaba miedos. Por eso él permanecía moviéndose. Y no se asentaba por esa misma sensación de persecución, de que todo era inestable. ¿Y eso en qué afectó en la vida actual a Rodney? En que él es una persona nómada. No le gusta estar en un sitio para forjar sus raíces, digámoslo así. Sí. Me gusta la aventura precisamente porque él quisiera cuidar a la madre tierra en todos los lugares, pero no hay necesidad de estar viajando. Y podría hacerlo solamente estando en el lugar. Sí. Pero para él poder viajar, para él poder seguir siendo nómada, eso que le gusta, hay que ayudarle a sanar ese costal con huesos. Sí. ¿Cómo le vas a ayudar a sanar ese costal con huesos? Fortaleciendo su energía interior, expulsando todos esos miedos. Eso. Vamos a los miedos. ¿Qué miedos tenía Rodney? Miedo a la oscuridad, miedo... ¿Qué estaba causando ese miedo a la oscuridad? Que siempre cuando había oscuridad, acechaban seres o animales que lastimaban. Seres que se alimentaban de semillas. Ya. Entonces vamos a retirarle eso. Quiero hablar, quiero platicar con esas energías, con esos seres o entidades. Hermanos, ¿llevan poco o mucho tiempo con Rodney? ¿Mucho tiempo? ¿Durante el tiempo que llevan con este joven inteligente, qué le han causado? Incertidumbre, inseguridad, desdicha, frío, distracción. ¿Y lo hacen por distraerse ustedes o por cobrar alguna venganza con él? ¿Por qué? Porque... Porque... Porque él es diferente. No es como los demás. ¿Y por qué es diferente? Entonces ustedes le van a causar frustración, desducha, problemas estomacales. ¿Qué buscan con eso? Que sea igual, en vez de ser diferente. Que él se da cuenta que no solo hay ciertos seres en este mundo, sino que hay más cosas. Sí, pero el hecho de que haya más cosas no quiere decir que ustedes lo tengan que estar perturbando a él. Porque igual ocurre conmigo. Si hay más cosas, están también también para mí las más cosas. Entonces a mí, ¿por qué no me afectan? ¿Por qué se ensañaron ustedes en Rodney, que es un hombre inteligente, capaz? ¿Por qué lo escogieron a él? Porque si él se da cuenta, otros también se dan cuenta. ¿Qué problema hay que se den cuenta? Porque... Los que se den cuenta... Pueden... Dejar de ser presos. Ya no se alimentan. O sea que ustedes se alimentan de Rodney, por lo que estoy entendiendo. ¿Se alimentan de la energía de él? No, de él casi no, pero de los demás. Entonces... ¿Qué toman ustedes de Rodney? Eh... Un poco de miedo. Ah, ¿se alimentan del miedo de Rodney? Un poco. Oiga, pues ese alimento de ustedes no lo envidio yo. Imagina uno alimentándose con miedos. No, definitivamente. Con razón la digestión no está funcionando bien. Puede ser. No, es que puede ser. No, pues es que... Empiezo este a alimentarse de miedo a saber qué pasa. ¿Quién digiere eso? No, no, no. Nosotros. Le piden perdón a Rodney. Y siguen su camino hacia la luz. Trascienden, evolucionan. Señor Rodney. A usted le pedimos perdón. Porque usted nos puede sentir, nos puede ver. Y nos vamos a alejar mucho. Mucho. No, mucho no. Se van para la luz. A... A disfrutar allá con las once mil vírgenes. Imaginen todo lo que van a encontrar allá. En este momento me desecho, me desaparezco de... No, no, no. Así tampoco. No, no, muéntico. Está bien que haya estado con Rodney mucho tiempo, pero no puede ser maleducado. ¿Cómo así que ya me voy a desaparecer de súbito? No, no, no. Bájale un poquito. Bueno. Más educado que usted estuvo con Rodney mucho tiempo. Háblanos de tu existencia anterior. ¿Cómo eras? ¿Dónde viviste? Si tú tenías nombre. Nosotros... Estamos desde hace mucho. Acá en este... Es que no es el planeta. Es esta existencia. Listo. Hace mucho tiempo. Neones. Y ustedes en el plan de la evolución, ¿qué tienen que aprender? ¿Qué tienen que superar? Somos diferentes en... Frecuencia. En existencia. Estamos en otro plano. Sí, pero ustedes también tienen que trascender como nosotros. ¿Ves? Me supongo yo. Estoy haciendo un supositorio virtual. Seguramente. Ustedes tienen que tener algún fin en esa existencia, porque si no es perder tiempo. Es diferente. Es diferente. Es muy diferente. Pues yo quiero aprender. A mí me gusta el conocimiento. Enséñame un poquito. Hay lugar... Es un lugar... Acá mismo, pero en otra frecuencia. Como en otra... En otra vibración. Como en planos paralelos. Algo así. Bueno. Estamos, pero... vibramos diferente. Listo. Y entonces, ¿qué vieron ustedes así, positivo, como de envidiar en Rodney? Que él no cree como los demás. Él no es de creer cosas. Él es de saber. Él no... Él no cree ni ideas. Él sabe. Él siente. Él se conecta. Y eso... Molesta. Molesta a algunos, pero atrae a ustedes, porque ustedes... ¿Cuánto te llevan con él? ¿Cuánto tiempo de ustedes han desperdiciado por estar con Rodney? Desde... Desde hace muchos días. Imagínense. Siguiendo la energía de Rodney. Sí. Y Rodney se ha dado cuenta de que eso ha sido importante. De trascendente. Él... Él ha luchado. Y ha logrado descenderse poco a poco de algunos de nosotros. Sí. Ah, pero... Siempre. Ustedes hoy van a continuar... Siempre que... Siempre que vuelve... Ha ido liberándose. Ya. Ya. Pero ya hoy es distinto, porque ya hoy son ustedes los que toman la decisión de desaparecer. Pero no como lo iban a hacer ahora maleducadamente. Es que desaparecer de súbito. En este momento... Este... En este momento... Digámoslo así, nos conectamos para... Tomar la decisión de... Trascender... De... Su existencia. Eso sí me parece inteligente. Tomar ahora mismo la decisión de trascender. Para que tome su último camino. Pero espere que ustedes me van a ayudar. Ustedes no pueden trascender todavía sin despedirse de mí también. Bueno. Y yo le voy a pedir favores. Ustedes saben más que yo... Que ese costal con huesos de Rodney estaba pasando unas ligeritas dificultades estomacales. En el proceso digestivo. O sea, los tiempos de paso del polvo alimenticio por la longitud del intestino delgado no estaba demorando las 8 o 9 horas en promedio que tarda. Sí, era muy... Por el mismo... Angustia. Angustia. Por el mismo miedo. Esa es. De toda esa adrenalina del miedo se le iba al estómago. Claro. Y entonces estaba acelerando un proceso que de por sí tiene que ser lento para poder extraer todos los nutrientes, los minerales, las proteínas, los carbohidratos del alimento. Y ustedes alteraron esos tiempos. Sí. Sí. Bueno, entonces empezamos por... Sin quererlo. No, sin quererlo no. Usted me dijo ahora que ustedes se sentían bien con Rodney. O sea, que ustedes sí lo querían. Sí, es cierto. Bueno. Entonces, hay que empezar por pedirle perdón a Rodney por eso. Señor Rodney. Ustedes son muy educados. Señor Rodney. En esta existencia él se llama Rodney. Eso veo que ustedes son muy educados. Entonces pídale perdón. Sí. Perdónenos porque a través de todas estas experiencias anteriores y esta hemos dificultado ese proceso. y por lo tanto el de nosotros. Estamos de esta manera afectados y afectando. Queremos y tanto usted como nosotros necesitamos romper esos vínculos que nos afectan. Eso sí me parece bonito. Que sea un proceso gradual. No como lo pensaban hacer ahora. Entonces, armonicenle las energías a Rodney. Retiren lo que haya que retirar. Unan lo que haya que unir. Ajusten. Ajusten lo que haya que ajustar. No hay mucho. Tiene mucho qué? Tiene muchas... ¿Cómo decirlo? Como... Frustraciones. Como energías en el... Sí, pero están en el estómago. Como muchas moscas espirituales en el estómago. Ah no, hay que retirar esas moscas espirituales del estómago. O sea, que ustedes se vayan agradecidos y al mismo tiempo colaborativos. Entonces armonicenle todas esas energías estomacales. armonizan otra vez los tiempos de digestión en promedio 8 o 10 horas pongámosle mientras el bolo alimenticio hace todo el recorrido de los 7 metros de intestino delgada para que ya el sobrante lo que ha de ser evacuado llegue al colon y se deposite allí mientras llega el momento en que se facilite la evacuación pero que se suponga que ya lo que esté en el colon ya no tiene nada digerible ya no tiene nada aprovechable ya es desecho que no afecte la pared del colon y se está corrigiendo también sus músculos intestinales me parece muy bien que esos músculos funcionen como el movimiento de un gusano en una hoja que esos movimientos tipo gusano vayan moviendo todo lo que es el bolo alimenticio a través de las fibras de esas vellosidades que tiene el intestino delgado por dentro para que allí vayan siendo atrapados aquellos nutrientes o minerales que hacen falta para el organismo para la vida ya están en gran parte ya están corrigiendo si se siguen fortaleciendo me parece muy bien que se fortalezcan que se armonicen todas esas moscas intestinales armonicen todas las energías que haya que armonizar retiren todo lo que haya que retirar unan lo que haya que unir calibren los tiempos que haya que calibrar los movimientos de gusano del intestino delgado y el intestino grueso más que todo el grueso el delgado es un poco distinto ya está seguirá mejorando toma tiempo me parece muy bien pero aceleremos esos tiempos de una vez ustedes lo pueden hacer para que ya quede bien tiene que sanar las paredes intestinales pues aplíquenle bálsamo mágico a sanador de paredes me parece muy bien aplíquenle ese bálsamo ese bálsamo es un potente anestésico es un potente antibiótico es un potente neutralizador de ácido dañinos dañinos es un potente recubridor de la mucosa intestinal restaurador de todo lo que son los microorganismos útiles ya se está se está irradiando en su interior también con con alguien que está ayudando ese es el tío david o el abuelo lubín el abuelo abuelo maravilloso lo que usted está haciendo con su nieto aplíquenle bálsamo mágico a sanador por todo ese sistema digestivo incremente la flora intestinal armonice lo que haya que armonizar en ese costal con huesos de su nieto querido abuelo abuelo y mientras usted lo armoniza hablemos de otra cosa su nieto es inteligente muy inteligente dígaselo para que su nieto saque pecho para que su nieto sube esa autoestima dos mil chingitos usted es es inteligente que sabe ha hecho cosas que muy pocas personas han podido es una inteligencia emocional espiritual super abuelo hay que seguir hay que seguir estudiando en su interior armonice todo lo que haya que armonizar abuelo en ese costal con huesos que ese esqueleto de su nieto sea el futuro mejor esqueleto del cementerio que sea un orgullo que lo pongan como exhibición para turistas ¿y usted se imagina abuelo ese esqueleto allá al entrar al cementerio montado en una bicicleta? ah, eso sería espectacular a los turistas hay mucho por qué vivir eso entonces dele bastante alegría de vivir bastante motivación que suenen que suenen las campanas del éxito que suenen las campanas del triunfo resonando para ese cambio de vida que hoy comenzó su nieto querido bien alto la autoestima bien alto la autoestima súbasela abuelo hasta el cielo o un poquito más arriba hay que seguir luchando y no doblegarse por las por las situaciones de la vida de la sociedad de la tierra ahora abuelo hablemos de otro punto de su nieto hablemos del corazón afectivo el corazón ya no como órgano vital del organismo sino el corazón como simbolismo de relaciones afectivas de cariño abuelo páseme el chisme ¿su nieto se ha enamorado? sí ¿y qué ha pasado con esos enamoramientos abuelo? él no busca romance él busca una persona una mujer con sabiduría una mujer no para moldear sino que sea consciente y yo lo entiendo él es abuelo no se fija tanto pero para uno encontrar tiene que buscar porque es muy difícil encontrar sin buscar aunque sí ocurre de vez en cuando la suerte no llega la suerte no llega así nomás uno no puede quedarse encerrado en una finca en el campo esperando que llegue esa mujer inteligente que lo habrá de acompañar él tiene que salir relacionarse con amigos con amigas como decía mi abuelo en la tienda mercancía que no se exhibe mercancía que no se vende él ya ahora que está bien de salud ya puede salir a sus aventuras y seguir conociendo personas buenas eso entonces grábele eso en la mente y en el corazón nieto querido orden de tu abuelo ya puede salir otra vez a tus aventuras ya puede salir otra vez a compartir ya puede salir otra vez a tener amigos y amigas te lo ordena tu abuelo querido ese chichiro me favorí y a vivir la vida aventurar a conocer a seguir a seguir distribuyendo esa energía que que joven lo ha acompañado y nada seguirse cuidando en la alimentación y todo este proceso me ha servido para saber no escoger no alejarse de lo que contamina alimentarse para para vivir para salir adelante para gozar de este mundo tan bonito listo entonces abuelo lo de la evacuación los tiempos de la digestión ya eso queda armonizado sí eso ya eso ya se está mejorando al 100% bueno las tristezas que tenía su nieto ya la retiró y ya que no es que sea triste él es muy meditativo muy introspectivo él siempre está en su interior pero también hay que salir un poco de esa parte meditativa y vivir la vida y vivirla sí de vez en cuando está bien mirar hacia adentro pero también hay que mirar hacia afuera las montañas los ríos los animales el bosque el vuelo los pájaros las nubes en el cielo el amanecer exactamente todo esto se libera de esa carga interior también todas las afecciones del estómago empezar a ver hacia afuera sin tener que pensar en el interior tanto dejar que el interior el interior trabaja solito hay que dejarlo que también usted es el abuelo usted le paga la orden usted está dos ramas por encima en el árbol familiar eso es lo que él sabe ahora en adelante tienes que que vivir hacia afuera vivir en este mundo el observar tanto el interior también lo afecta ya bueno y trabajar otra vez porque es que uno tiene que vivir es cierto pero también tiene que comer y también tiene que pagarse servicios y también tiene que darse ese gusto y también tiene que comprar esos zapatos esa camisa yo he mirado que se le están acabando los ahorros ah no imagínese abuelo se está consumiendo los ahorros y apenas los consuma que no no abuelo organizemos eso de una vez no dejes para mañana lo que debemos hacer hoy si pero en adelante hay que ir buscando buenos contactos que los hay no dejarlos perder y ir viendo a este mundo ¿no? que eso viene uno a progresar con los demás a el sistema de nuestra sociedad necesita también de todos para todos somos seres humanos que vivimos todos unidos y entre todos nos tenemos que ayudar eso entonces grabele eso en la mente y en el corazón a su nieto punto siguiente los ojos las pupilas vamos a organizarle también eso a su nieto abuelo que ese costal con huesos quede como nuevo para estrenar bueno es que lo de los ojos es algo es algo de con lo que él viene de mucho tiempo atrás y tiene que seguir así por el hecho de que eso pasa con las famosas tradiciones es que eso es tradición hay que creerlo no si es un error es un error por muchos años que tenga entonces abuelo como el ojo está formado por células y son vivas usted le puede reacomodar eso al fin y al cabo hay músculos oculares usted puede ajustar esos músculos para mover lo que haya que mover que esos ojos de su nieto queden mejores que ojos de cóndor todo eso son células abuelo acomodables acomodables mueva lo que haya que mover ajuste lo que haya que ajustar que esas pupilas de su pupilo querido queden de lo mejor posible tiene que corrigen cosas falta un poquito pero pero ya puede disfrutar un poco más de la luz del día entonces dígaselo él a usted le cree ya puede no le tenga miedo no le tenga miedo al sol que él también sale el sol es insanado abuelo en vez de decirle no le tenga miedo al sol dígale ya le retiro el miedo al sol suena parecido pero es mejor mejor ya en este momento el miedo a la luz desaparece listo eso sí me parece muy bien hasta el perro lo está celebrando hasta el perro está feliz no sí por allá se escucha si no no es que está feliz el perro por lo que usted le está hoy haciendo a su nieto pupilo querido sí está mejor ya ya está mucho 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 mejor muy bien bueno abuelo necesitamos contactar a sergio un amigo de su nieto porque su nieto quiere hablar con él pues ya vaya a que venga rosny saluda a sergio hola sergio cómo está pregúntale a sergio que si se perdonó por lo que hizo cómo te sientes sergio con todo ese momento y todo eso que viviste está confundido lo que percibo como confundido entonces ayúdala a trascender tú puedes hacerlo porque tú eres capaz tú eres un líder de región a veces nos confundimos y hay que aceptar la realidad y en cierta manera digamos así como convertirnos a una mejor versión de nosotros hay que trascender todas esas angustias los miedos hay que aceptar hay que soltar siempre es complicado a veces pero todo pasa por una buena razón el que que buscar en nuestro interior romper aquellas cosas que nos hacen daño convertirlas procesarlas aceptarlas y liberarnos liberarnos de todas esas cargas muy bien abuelo hay algo más que su pupilo su nieto querido deba cambiar hoy los codos le duelen como que se queja mucho no, le dolían abuelo le dolían porque usted le va a sanar eso hoy que le estaba causando ese dolor en los codos a su nieto tiene que ver con el estómago con esos tenía que ver tenía que ver ya también ese proceso de sanación a través de los nutrientes va a empezar a sanar los codos no, abuelo no, abuelo como que va a empezar a sanar sánele eso de una vez aplíquelo usted el bálsamo mágico sanador como así que va a empezar a sanar estando aquí el abuelo y estando el nieto querido no, de una vez mi abuelo decía no dejes para mañana lo que le puede sanar hoy en bálsame le vienen esos codos que queden más embalsamados que codos de faraón egipcio se está haciendo la circulación de la sangre hacia los lugares para que empiece a reparar muy bien los ligamentos que lo afectó que afectaban ya se están regenerando me parece muy bien hay mucha mucha fricción y es lo que le duele le dolía porque usted le está balsameando hoy esos codos sí porque los que se terminan de reparar fortalecer para que con el ejercicio sigan sanando no como que irán sanando abuelo sanan ya el ejercicio sanan ya no abuelo es su nieto querido embalsamelo bien por todas partes ya están están completamente recuperados me parece muy bien algo más abuelo o su nieto querido está listo ya para comenzar nueva fase en su vida ya físicamente se ve más un per mejor ya está más anímicamente entonces se encarga usted de despertarlo bien feliz bien positivo bien campeón ya puedes ir despertando recuerda que el camino es el que uno mismo se forja hay que seguir otros caminos el camino de la vida se lo hace cada quien hasta pronto hasta pronto abuelo entonces despiertes despiertes ese campeón sí señor es es bien tomate un poquito de agua perdón quien está por ahí no sé si mi mamá esté por acá cerca sin saber no te pregunta margarita no quien le trajo el agua quien se la dio ah no yo 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 la tengo acá ah pensé que te la habían dado no que la tengo acá señor ya bueno bueno campeón cómo se siente más relajado mucho más descansado más despejado más descansadito con batidas varias cosas también para meditar me gusta meditar mucho pero hay que ir también me hace gracias entonces le hago la pregunta que le hago a todos los campeones permite compartir la experiencia con otros campeones sí sí claro sí chévere bueno campeón tu película quedó en el chat de skype en el chat ah bueno también la puedo ver después sí está en el chat descárguela ah bueno perfecto haciéndole clic con el botón derecho del mouse aparece una opción que dice guardar como le pones un nombre perfecto y ya te queda guardado por ejemplo le pones el nombre campeón y entonces ya el vídeo te queda ah listo muchísimas gracias entonces me despido bueno muy gentil un abrazo si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo